Buenas, si estás viendo este video, es posible que hayas llegado a este canal por primera vez, y por ende aprovecho este espacio para decir de qué se trata este canal. Soy técnico en electrónica y computadoras, también he ingresado a la programación, y en este canal comparto conocimientos de la electrónica, particularmente audio y video, computación, videojuegos, y en específico la electrónica de las consolas y desarrollo de videojuegos. Espero que los interesados aprendan algo nuevo y la pasen bien.